Esta es la masa del pan de bono. ¡Ay, mira! Por aquí empieza lo que tanto me gusta. Y que tanto le gusta a muchos en Miami, más allá del idioma. El americano cuando lo prueba pera lo muerde y hacía... ¡Wow! ¡What is this! Y de las culturas. ¿Cómo fue que llegó el pan de bono de Colombia a Miami? Por casualidad. Pero acompañado por la fe, la perseverancia y la disciplina de quien lo trajo a Miami, David Alfandari, un colombiano tan caleño como el muy singular pan de bono. Esta masa lleva almidón de yuca, lleva huevos, lleva agua, lleva polvo de hornear. La historia de David Alfandari en Miami comenzó en 1998 con la ilusión de tener un pequeño negocio, pero con la desazón de los muchos tropiezos. Tú llegas aquí y no tienes historial de crédito, pero tampoco te la hacen fácil para ser un historial de crédito. Y así fue, fue muy difícil conseguir el capital para arrancar. Pero cuando lo consiguió y compró una panadería, llegó otra etapa no menos complicada. Nadie te conoce. Una panadería, tú no estabas acostumbrado a llegar a las 5 de la mañana a barrer, a trapear, a limpiar el baño, a limpiar las vitrinas, a limpiar los otros. Mientras tanto, tu mujer en la casa con una niña de dos años, con una de diez. Es un proceso muy difícil. Un proceso que asumió junto a su gran amigo y panadero profesional, Jorge Sánchez, con quien comparte el logro de haber hecho crecer una empresa desde cero. Y cuando probamos que el pan de bono congelado funcionaba, dije, estamos en el país del congelado, vamos a ser congelados. ¡Uy, qué frío! Un poquito frío. Aquí lo ves, ya empieza a congelar. Si tú tocas esto, ya está duro. Ya, sí está duro. Y yo estoy congelado. Y aquí nos congelamos un poquito. Yo como el pan de bono congelado. Y además del pan de bono, en esta fábrica se elaboran diferentes panes colombianos y los palitos de queso. ¡Mi rojito, un sartre! Para Alfandari, el tipo de queso que ellos usan es uno de los secretos del éxito de sus productos. Aquí vamos a sacar un pan de bono recién salido del horno. El pan de bono nos gusta mucho porque lleva mucho queso y a la gente le gusta el queso. Porque es que su sabor es tan peculiar que no se compara con nada. Y siempre es un producto que siempre está blandito, suave y se digiere muy bien. Y ahora te dicen David pan de bono. David pan de bono. ¿Feliz, no? No, feliz, no importa. David Alfandari, un rostro de nuestra ciudad.